Nacional, España. El arzobispo de Oms da testimonio en Guadix del sufrimiento del pueblo sirio. El arzobispo de Oms, Siria, Yanagdó Arbaj, concelebró el pasado domingo con el obispo de Guadix, Francisco Jesús Orozco, en la Catedral Azitana. El prelado dio testimonio del sufrimiento de su pueblo y denunció el criminal embargo a Siria por parte de los países occidentales que afecta sobre todo a la gente más pobre. Monseñor Orozco agradeció desde el comienzo a ayuda a la Iglesia necesitada que haya hecho posible conocer el testimonio del arzobispo de Oms y al propio arzobispo su presencia en la diócesis de Guadix, testimonio de una Iglesia que sufre y por la que tantas veces se ha rezado en la Catedral durante todos estos años de guerra. En la homilía el arzobispo de Oms comenzó recordando la figura de San Jorge, cuya festividad se celebraba ese domingo 23 de abril. San Jorge, que también fue martirizado, ofreció un testimonio de valentía, de oración y de entrega. El mismo testimonio vino a decir que ofrecen muchos cristianos en Siria y que sufren a veces también el martirio por fidelidad a su fe. Yo vengo de Siria después de 12 años de guerra y del terremoto que sucedió meses atrás, dijo Monseñor Janabdo Arbach. El mismo relató cómo sufrió la persecución durante la guerra. Los musulmanes exigían tres condiciones para seguir vivo. La primera, pagar para poder seguir viviendo en su casa. La segunda, convertirse al islam. Y la tercera, si no se convertía, lo mataban. Terminó pidiendo una oración por su pueblo. Yo pido vuestras oraciones. La oración hace milagros. Ahora, continuó, después de esta guerra, empezamos gracias a Dios a volver a vivir y renacer de nuevo con Cristo.